¡Uh! No lo puedo creer Que se pueda amar en la forma que te amé Es tu luz en la cama Después de hacer el amor Tu cuerpo ya es mi cuerpo Tu piel, mi piel Me entregaste tu inocencia por primera vez ¡Con nosotros! Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Del corazón atado Y amanecí contigo Somos enamorados Vendrán en otro mundo Besándose en los labios ¡Y una bulla Perú! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Apuchi Producción! ¡El foro! Y amanecí contigo Me entregaste tu inocencia ¡Ay, qué encuentro tan divino! ¡Y amanecí contigo! ¡Y amanecí contigo! ¡Y amanecí contigo! ¡Y amanecí contigo! Siendo la primera vez Me ha acercado sorprendido ¡Y amanecí contigo! ¡Y amanecí contigo! ¡Y amanecí contigo! ¡Y amanecí contigo! Ese será mi destino ¡Arriba! ¡Que viva la salsa y que viva Perú! Muchas gracias